Método de variación de parámetros Información Ingreso de datos Información 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 Selección Procedimiento Paso número uno Paso número dos Paso número tres Paso número cuatro Paso número cinco Paso número seis Paso número siete Paso número ocho Paso número nueve Paso número diez Paso número seis Paso número nueve Paso número tres Resultados Solución 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 Comparación de respuesta Solución